En el D, si es solo lógico, es totalmente lógico. Y en el E, también tienes que hallar el dividendo. Multiplicas 4 por 25 para poder hallar el dividendo. De 4,500 entre 50. Vamos a hacer esa respectiva división. 4,500 entre 50. ¡Ay, dónde me cayó! Vamos a hacer esta división. 4,500 entre 50. Les voy a dar un truquito a ustedes, al otro grupo no se lo di, pero se los voy a dar a ustedes porque son una filera de muchachos. Un truquito va a ser el siguiente. Cuando ustedes tengan 4,500 entre 50, cuando ustedes tengan una división en donde involucren ceros, ¿ustedes qué van a hacer? Van a eliminar un cero del dividendo con un cero del divisor para que el número les quede más pequeño. Eso se puede hacer en matemáticas. O sea, eliminan un cero del dividendo con un cero del divisor para que el número les quede más pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no se va a dividir 4,500, sino ¿cuánto? 450. 450 entre 5 o entre 50. Entre 5. Entre 5. Muy bien. Se va a dividir 450 entre 5. Eso es un pequeño truco que ustedes realizan cuando en el dividendo y en el divisor tienen ceros. Quitan la misma cantidad de ceros que tenga el dividendo al divisor y eso, ¿y para qué? Para que la división les quede más pequeñita. Ahora, ¿cuántas veces están? ¿Cuántas veces están? Una, dos veces. ¿Qué número multiplicado por 5 me da cercano a 45? ¿Me dicen, por favor? 9, ¿por qué? 9 por 5. Da 45. 5 por 8. 5 por 9. 45, profe. A 45, 0. Bajo la siguiente cifra. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 0? Sería 0. A 0 sería 0. O sea, ¿cuál es el resultado de la división? 90. 90. 90. O sea, solución. 90. Solución. Solución. Son 90. Es exacta porque da 0. Es exacta. Son 90 paquetes. Acordémonos que cómo hacemos la comprobación. Siempre haciendo nuestra respectiva comprobación. Es exacta. Es exacta porque da 0. Y vamos a comprobar multiplicando 5 por 90. O 90 por 5. Efectivamente, 90 por 5. 90 por 5 nos da 450 porque multiplicamos los números naturales, que serían 9 por 5, 45. Y acordémonos que cuando tenemos ceros, agregamos. ¿Sí me entienden? 9 por 5, 45. Agregamos el 0 en 90. Y nos queda 450. Listo. El cuarto lo hacen ustedes. El quinto yo lo explico. El quinto básicamente es exactamente lo mismo. Hacer las divisiones y hacer sus respectivas comprobaciones. Entonces, aquí yo voy a dividir, yo voy a dividir 9,898, 9,898 entre 96. ¿Cuántas cifras decimales, cuántas cifras decimales me dicen, por favor? Ándale. ¿Una, dos o tres? Tres, ¿no? No, tres. 98 no caben. ¿Cierto? Ah, 98 sí caben. Mentira. Son dos. Son dos. Yo juraba que eran 98. Listo, son dos. ¿Qué número multiplicado por 96 me da 98? Una. ¿Cierto? A 98, ¿cuántas sobra? Dos. Bajo la siguiente cifra, que sería 9. ¿Qué número multiplicado por 96 me da cercano a 29? ¿Cero de dónde? Cero al cociente. ¿Cierto? Y bajo la siguiente cifra. Cerco a siete. Listo. ¿Qué número multiplicado por 96 me da cercano a 298? 92, 8, 6 por 8, 8. 6 por 8, 48. Yo creería que, si no estoy mal, 13 pasaría. ¿Será que 13 pasó? 3 es como muy grande. Vamos a revisar su 3. 6 por 8, 6 por 8, 6 por 8, 3 por 6, perdón, 18, ¿llevo una? 18. 2 por, 3 por 9. 27. 27. ¿Y una? 27. 28. Yo creo que esa, ¿no? Porque la otra se pasaría demasiado. Daría 96 por 3, daría 288. A 98, ¿cuánto me quedaría? Una. ¿Cuánto me quedaría? Una no. 10. 10. 10 por 8. Ahora, ¿es exacta o es inexacta? Inexacta. 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 Entonces, acordémonos que hallamos el dividendo multiplicando el cociente, que sería 103, por el divisor, que sería 96, y le sumamos el residuo. Entonces, vamos a hacer la respectiva multiplicación de 103, por 96. ¿Listo? Me van a hacerla súper rápido. Eso quedaría... No me dañen, Julián, por favor. 18, llevo una. 6 por 0, 0 y una, una. 6 por 1, 6, ¿cierto? Aquí quedaría bajito. Quedaría 9 por 3, 27. Llevo 2. ¿Cierto? 9 por 0, 0, 2. Y 9 por 1, 9. Listo. Vamos a revisar. Nos da 8. Muy bien. Nos da 8. Muy bien. ¿Cierto? Aquí sería... Aquí sería... Nos da 8. Bien. Nos da 8. Muy bien. Y nos da 9. Nos da 8,888. Vamos a revisar si está bien. Ahora le tenemos que sumar 10. 9,888 más 10. ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? Sería inexacta y efectivamente estaría bien. Ese es el punto número quinto. Por favor, copian el número 3. Ustedes hacen el número 4. Y ya. La tarea, yo les mando los videos porque igual tienen... Tanto la tarea como el taller es para entregar de hoy en 8 días. Porque el lunes seguimos sin teniendo clases los lunes. Igual yo la explicación de cada punto de la tarea, como yo ya la hice con sexto B. Se las voy a mandar. La explicación de cada punto de la tarea. Los dos es para entregar de hoy en 8 días por Classroom. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. Yo tengo un problema con Classroom. Dime, mi amor. ¿Cuál sería? Es que yo ya lo eliminé. No, no lo puedes eliminar. Tú no lo puedes eliminar sin que yo te haya dicho. Yo casi lo elimino. Tú no lo puedes. Tienes que volverlo a crear. Porque es que yo no me he pasado a la otra. Porque muchos estudiantes de sexto no se han podido meter. Hasta que no se metan todos. Hasta que yo no mire bien la plataforma.